Nido, responde. Tenemos problemas. Nos refugiamos en un castillo, pero acabo de perder a Aguilucho. Dilo. Cibo. Nido, no te escucho. ¿Me recibes? ¿No era uno? Está. Cóptero. Mierda. No ha servido de nada. Mierda. Mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Me han entrado productos nuevos, amigo. Hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podría salvarte la vida. Sabía que el... ¡Bienvenido! Tengo algo nuevo para ti. Un arma bien ajustada puede compensar la... Falta de habilidad, amigo. Empezamos a tener una idea general de tus... ¿Puedo servirte? ¿Algo más? ¡Que no te maten! ¡Bienvenido! 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 ¿Qué pasa? Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Te lo compro casi todo. Gracias. Lo que ves es lo que tengo. Repárate. Vuelve cuando quites. ¿Qué quieras? Vuelve cuando quites. Vuelve cuando quites. Vuelve cuando quites. ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria a las planas! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡No abre! ¡Suscríbete! Ni un paso más, Leon. No querrás que use esto, ¿verdad? Después de seis años, no esperaba tal recibimiento. Eida. No parece sorprendido. Interesante. La próxima vez usa un cuchillo. Mejor cuanto más cerca. No está mal. Muy suave. ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, Leo. Sabes que no hablo de eso. Deja a la chica. Va a morir igual. Vete a casa ahora. Y quién sabe. Puede que vuelvas a verme. Y podría darte el recibimiento que deseas. ¿Crees que voy a rendirme sin más? Claro. ¿Y si dejamos esta conversación para luego? Vaya sorpresa encontrarla aquí. Una puerta con truco. ¿No? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mí. ¡Gracias! 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 Con eso bastará Vale, debo encontrar a Ashley Oh, genial. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! Oh, está cerrado. ¡拜nto! Fue sin querer. Ah, no abre. Fue sin querer. ¿Otro más? Os estáis convirtiendo en un gigantesco dolor de cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Apártame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡Adiós, hijo de perra! ¡Suscríbete! 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 Lo siento, estoy harto de vosotros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¿Dónde estás? ¡Atrás! ¡¿Podría irte otra vez?! ¡Tengo miedo! ¡Cuando eso pasó! ¡Era como si no fuera yo! ¡Era algo distinto! ¡Ashley, sé cómo te sientes, lo sé! ¡Ah! ¡¿Tú también?! Tener miedo es normal. ¡Pero no huyas! ¡Debes afrontarlo! ¡Saldremos de esta! ¡Juntos! ¡No sé si puedo! ¡Puedes! Pero avísame cuando me apuñales, ¿vale? ¡No! ¡Leon! ¡Gracias!